todo completamente solo nada más en esta área estoy yo a eso me refiero con que es un poco terrorífico como que trabajar de noche yo creí que era una persona así como que pues con una chamarra encapuchada pero pues no se mueve en todo el baño voy a bajar la cámara porque acá está ahí con el punto de control más controlado entonces voy al baño y pues ahorita los veo de ser las 7 de la mañana me pude dormir aunque sea media hora aproximadamente incluso ya hasta se escucha se empieza a escuchar así como que ruido o sea wey tú vas a la noche a oscuras y ves eso no mami yo si me saco un pedo wey así es como se ve es la feria totalmente sola no hay ningún alma aquí te imaginas estar en el concierto de tu artista favorito y que lo tengas a esta distancia todo esto y más se los voy a mostrar aquí en los terrenos de la feria en la madrugada así es como el escuchaste en estos momentos son como las 4 y media casi 5 de la mañana y así es como se ve el área de conciertos de la feria de aquí en mi ciudad en esta ocasión no estoy solo mis compañeros están por allá atrás y siendo sincero la verdad es una cosa sumamente escalofriante trabajar de madrugada pero quiero que me acompañen en un recorrido de cómo es la feria en la madrugada así es de que acompáñenme y a eso me refiero con que es un poco terrorífico como que trabajar de noche yo creí que era una persona así como que con una chamarra encapuchada pero pues no se mueve entonces me saco mucho de onda ya hasta que voy viendo bien y creo que es una bolsa la verdad no estoy seguro de que sea banda pero ya me dio miedo les digo así de lejos dices ah es una persona pero o sea no se mueve no se mueve y cuando te vas así como que caminando como que desaparece entonces por eso les digo que es algo un poquito de terror trabajar aquí pero y luego por allá se escucha como que gotas no sé si logren escuchar como si una llave estuviera abierta miren así es como se ve todo completamente solo nada más en esta área estoy yo y pues se ve un poco pues está callado obviamente porque no hay nadie verdad pero la neta si te aburres un poco así es de que pues ahorita vamos a dar el rol a ver que más podemos encontrar es como se ve prácticamente el escenario de frente de esta área esto es como una camparta la verdad no sé que sea aquí pero supongo que es por es algo así del equipo o algo así de luces y así no está completamente solo todavía hay trabajadores aquí de los juegos o así que pues andan por ahí son poquitos la verdad son poquitos yo la verdad tengo demasiado demasiado sueño me he intentado dormir y no puedo es súper mega incómodo dormir aquí por eso mismo decidí como que tomar la iniciativa de grabar o sea güey tú vas a la noche a oscuras y ves eso no mami yo sí me saco un pedo güey miren a eso me refería a eso me refería con que aquí cualquier cosa cualquier sombrita te puede ocasionar un susto la verdad es que yo creí que eso era una persona pero veía que no se movía literalmente me sacó otro susto miren así es como se ve pues la feria totalmente sola no hay ningún alma aquí en esta sección por allá había a uno que otro unos dos de los dueños de los juegos de la feria te imaginas venir a la feria pero que nada más literalmente vengas solo pero literalmente tú solo estamos a punto de ser las 7 de la mañana me pude dormir aunque sea media hora aproximadamente después me puse a hacer otras cosas y a platicar y así este video es algo improvisado eso sí lo tengo que decir aquí vamos a seguir dando el rol ahorita me acabo de encontrar unos amigos que también andan trabajando nunca me imaginé estar en un lugar pues a altas horas de la madrugada y la verdad o sea ahorita ya se ve más claro pero hace rato sí se veía bien bien oscuro quiero mostrarles un lugar que es el ganadero que es en donde hay vacas toros y así está muy chido más de rato estaremos viniendo a la feria con nuestro amigo Diabal y aquí está la rueda así es como se ve de hecho por allá se oye música allá sí hay gente allá sí hay gente porque está el ganadero entonces se están lavando las vacas y así incluso ya hasta se escucha se empieza a escuchar así como que ruido mira güey hasta como para agarrar un squeeze ahorita a ver voy a preguntar a ver si puedo agarrar uno ahí es donde está el ganadero así es como lavan a las vacas y los toros ah no no sé qué sean a la madre no he dormido nada ya son las 7.30 8 de la mañana aproximadamente estoy muy cansado estoy muy hambriento me huele el hocico como no tiene ni idea tengo un poco de sueño así es de que pues vamos a intentar dormir a ver qué tal nos va creo que lo puedo anotar ahí por mis ojeras vamos a intentar dormir ya más de rato que amanezca un poquito mejor menos cansado pues ya va a seguir la continuación de qué es lo que sucede con la novedad de que pues nada está todo solo realmente eso no he dormido nada después de horas de desvelada de un intenso trabajo de seguridad después de dormir dos horas nada más ha concluido mi turno aquí en la feria creo que ha sido una jornada difícil se puede anotar por mis ojeras pero esto no es todo por el video porque más de rato vamos a venir pero ahora como espectador prácticamente así se veía en la feria de noche literalmente así es de que sigan viendo amigos ya por fin después de una larga jornada de una ya después de trabajar tanto por fin estamos de feria en la noche no venimos solos no venimos acompañados aquí está ya tenemos rato viniendo estando aquí llegamos como quieras llegamos we llegamos como a las nueve y media aproximadamente aquí estamos con el diabal que onda como andas que andamos como andas milagro que te apareces por acá por este canal volvió a aparecer de nuevo que te hiciste o que nada estaba descansando nada más vacaciones también estaba de vacaciones ahora que se hace o que nada nada lo que sea bueno el de 10 pesos queda pendiente ese video tienen que saber que ese día el clima estaba fatal el clima estaba horrible estaba bebiendo como ustedes pueden ver me la hice desde el centro de madero hasta benito juárez veracruz que literalmente no me faltaba nada para llegar a pueblo viejo me faltaba como un kilómetro y medio y pues la verdad me detuve mucho en este video y pues la verdad vencía uno de mis mayores miedos que fue pues navegar en lancha así es de que pues disfruten de la parte 2 está buena ahora que que de que que de que we no nada que de que un beso o que va que rollo mira una cámara no está mi esposa ahorita ah ya ya el martillo si el martillo seguro si el martillo mi entrenado tiene cara de de como se llama de pinche artista me parece el arturo silva amigos estamos a punto de subirnos a la rueda de la fortuna miren nada más wey me da miedo wey las chichas alturas vamos mamón ah se siente bien ojete wey no mames uuuh 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 y la boca si tienes miedo si viejo tengo miedo a las alturas mamón jajaja ya era todo chale wey me ilusiono más que mi ex ya iba a decir el nombre jajaja ala wey tu si yo documenté todo lo de la feria pero estuve subiendo algunos la vida anduvo un poco malo ya como no yo siempre estoy así yo siempre nos vi que a mí estuvo acá con nosotros apoyándote también aquí también también aquí tuvo genial mi hermano porque se la repó a subirse conmigo ese que está mirando detrás de ustedes próximamente van a ver este panorama de aquí de la feria se ve bastante cool se ve chido se ve chido así se ve tan pico desde las alturas de que no sacó me da miedo no pasa nada no pasa nada muevas la fortuna amigos era mi primera vez la verdad se siente muy bien se siente si me da miedo es porque me da miedo las alturas pero se siente muy muy bien que se siente wey está todo tu ganado bueno fuera yo ya lo dejé las dejaste en Puebla mamón animante nada échale ganas a la vida ojalá ya si tuviera mi pilín bueno amigos desde el ganadero nos despedimos de este grandioso video recuerden que si quieren otra una segunda parte recuerden dejar la meta de likes aquí tenemos que ver suscríbanse al canal de Jair Torres estuvo muy genial la feria también estuve con mi hermano estuvimos acá los tres puntos y ahí nomás se subió a la rueda de la fortuna porque le cumplió a los otros juegos es que no tenía dinero todavía no cobraba el miércoles le digo que si va a subir al Colossus así que dale like al video vamos a llegar a unos 10, 50 likes o los que quieran unos millones ¿cuántos has llegado? no sé bueno dale like si quieren verlo sufrir en el Colossus el Colossus es el juego mamagón cabinchido así que ya los dejo con Jair bueno amigos no olvides de suscribirse de seguirme en todas las redes sociales en Facebook Tik Tok recuerden de suscribirse al canal de Diabal y recuerden hagan divertida su vida bye 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 bye